Hola futuras mamás y bienvenidas a mi canal. Hoy os voy a enseñar unos ejercicios para encajar al bebé en el canal del parto o darle la vuelta. Que esta rutina es perfecta para el tercer trimestre. Son ejercicios fáciles y son seguros y eficaces. Este es mi segundo embarazo. Aquí está el resultado del primero y el parto fue genial. El bebé estaba muy bien para el parto y justo son estos ejercicios que me van a ayudar. Así que anímate a probarlos y me cuentes en los comentarios que tal. Vamos a por ello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!